En este vídeo abordaremos un poco con más detalle mi dashboard general, pero muy particularmente mi sección académica, cómo organizo yo mis estudios académicos en Colombia a través de Notion. Recordad que este es el quinto vídeo ya de esta serie de vídeos sobre cómo organizar tu vida, resetear tu vida para entamar con éxito el camino hacia tus objetivos. Recordad que en el primer vídeo lo que miramos es cómo configurar tu morning routine, en el segundo, tu night routine, en el tercero, cómo aprovecharse de un sueño reparador en menos de dos minutos. En el cuarto vimos ya temas sobre Notion, introducimos la aplicación y después vimos cómo organizar toda tu vida personal, trackear tus hábitos, tu dieta, tus rutinas, tus hábitos y mucho más. En este vídeo veremos cómo organizo yo mis estudios académicos en Colombia y en el próximo que está por venir, cómo estudio yo a través de Notion aplicando esas técnicas de estudio secretas extremadamente efectivas, como son la toma de notas, mi versión de toma de notas, que es una combinación entre the Cornell technique y the Outlining method, y también cómo estimulo mi aprendizaje con ejercicios de Active Recall, Space Repetition, todo esto en Notion. No os lo perdáis. Vamos allá. Hola de nuevo, ingenieros y ingenieras de vida. Estamos otra vez aquí, en Notion, y me gustaría hoy presentaros mi dashboard principal de Academics, mi carpeta principal de Academics. Ahora mismo os compartiré mi dashboard, pero antes de todo me gustaría avisaros de que este vídeo va a ir dedicado a lo que es mi vida académica y cómo lo organizo. No voy a hacer un tutorial sobre los aspectos básicos de Notion, ya lo hice en mi vídeo anterior, así que si aún no sabéis cómo funcionan mucho, os recomiendo que vayáis primero a ese vídeo y que después vengáis a este, una vez ya sepáis cómo funcionan, pues por ejemplo, las cosas básicas como crear una página, añadir una tabla de contenidos, create a link-based page, pero seguramente esto lo vamos a tratar, no os preocupéis, pero bueno, solo para deciros que aquí vamos a ir un poco más a opinión fijo, porque esta carpeta que vamos a ver ahora, la de Academics, la de mi vida académica, es un poco más vasta de lo normal. Así que vamos directamente a mi dashboard principal, como podéis ver aquí, yo divido Notion en apartados según años, años académicos, para mí el año normal empieza cuando empieza el año académico, y hoy trataremos esta precisa sección, la de Academics. Academics. Entramos aquí, lo que podemos ver es Classroom Home. En Classroom Home lo que encontramos es todos los cursos que voy a tener durante este semestre. En cada curso tenemos las informaciones principales, como por ejemplo sería el instructor, quien dará este curso, el syllabus, pues conteniendo todas las informaciones generales del curso, el schedule, es decir, sería cuáles son las fechas importantes a tener en cuenta. Y después, los textos requeridos por el curso a leer, y esta sección es para los teacher assistants, que se llama aquí en Estados Unidos, que son esas personas que ayudan al profesor principal, pues a colgar los textos, a responder preguntas, y que sobre todo asisten a las office hours, como se conoce aquí en Estados Unidos, que son esas horas que se ponen a disposición de los alumnos. Para un poco avanzar más en este tema, vamos a intentar entrar en esta página. Como podéis ver, está bastante vacía, solo es una página en blanco, normal, como ya os enseñé en el anterior vídeo, una página normal se crea con la slash, y aquí vas a page, muy simple. Y aquí solo yo creé una simple página. Después me gustaría saltarme el syllabus, porque ya veréis que es una página un poco particular, y vamos a ir directo al course schedule. Como podéis ver aquí, este course schedule está un poco vacío, porque aquí solo hay los exámenes que tengo que presentar. Para esta asignatura solo hay dos exámenes que presentar, bastante sencillo. Aquí yo lo he ordenado según el tipo de examen, la fecha para que se debe presentar, qué tipo examen es, si es un paper, assignment, lesson, exam, cuál es el peso que va a tener este examen en la nota final, y el número de páginas. De aquí, yo lo que me gustaría enseñaros es, porque una tabla de contenido ya os enseñó cómo se creaba, me gustaría enseñaros esto. Estas son las propiedades. Tú puedes crear columnas, y puedes atribuir una serie de propiedades. Por ejemplo, aquí yo lo que he hecho es crear una propiedad de fecha. Aquí se va muy fácil, se va a la tipo de propiedad, y vamos a fecha, y seleccionas la fecha. Después aquí es la propiedad select. ¿Cómo? Tengo que escoger entre varias propiedades, y no puedo escoger varias, es decir, no es un paper, un assignment, y una presentación oral al mismo tiempo, una se excluye a la otra, o es un paper, o es un exam, lo que voy a hacer es ir a select. Y aquí select, porque como podéis ver hay multi-select, donde podemos seleccionar varias propiedades, aquí escribiremos todas las propiedades que queramos, y no usan las va a guardar. Por ejemplo, no lo sé, ¿qué podría ser más? Test, ¿qué podría ser más? Yo qué sé, presentación oral, pum, no sé ni lo que escribo. Pero para que tengáis una idea, y aquí ya Notion las ha guardado, para que cuando queramos añadir algo más, vayamos aquí, y si es una presentación oral, pum, ya está aquí. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, voy a eliminar esto, porque no me sirve a mí. Puedo también eliminar esto, que sería, siempre que queráis, pues, eliminar una columna, o editar una columna, editar las propiedades de una columna, vais a estos cuadraditos de aquí, y aquí podéis ir a suprimir. Y después me gustaría enseñaros lo que son los Required Texts. Estos son los textos que me van a pedir durante el semestre que los lea. Estos son todos los libros que me han pedido que lea durante estas próximas 12 semanas. Y yo he creado esta visión general, donde puedo encontrar distintas carpetas. Cuando entro en una de estas carpetas, podemos encontrar el título, el autor, la fecha de publicación, la casa de publicación, el link donde yo puedo encontrar el libro y comprarlo. Y aquí yo he añadido una imagen, donde, evidentemente, pues es solo para hacer un poco de bonito, porque aquí la puede editar. Si vamos aquí, la podemos reposicionar y mover esta imagen. Como dije en el anterior vídeo, es importante que sea funcional, no bonito, porque no es el fin en sí. El fin es ser productivo, es ser efectivo. Y si te pasas mucho tiempo haciendo estas pijadas, vas a perder demasiado tiempo que podías haber invertido en haciendo el trabajo de verdad. Entonces, cuando entramos aquí, lo que podemos ver es eso, una especie de plantilla de Cornell Technique, donde la que encontraríamos los argumentos principales, donde encontraríamos las keywords, es decir, los conceptos clave, y donde encontraríamos las core questions. Esas preguntas que yo voy a redactar después. Y, finalmente, el apartado del summary, ese resumen que voy a hacer durante mi class post-reflection. Es decir, una vez que yo haya terminado mi clase, voy a ir a la biblioteca y voy a rellenar las keywords, core questions, y el apartado del summary, del resumen, precisamente, durante esta hora. Sin mirar los apuntes, sin mirar el apartado de los argumentos, ¿me entendéis? Para hacer este ejercicio de Active Recall. Pero, yo cuando entro en este documento, ya lo tengo integrado así. Y esto lo he hecho, pues, para todos, todos, todos los libros. Como podéis ver aquí, leí un texto, que aquí he creado dos carpetas, ¿no? Corner Node System Technique y Active Recall. Aquí es un texto que leí. Entonces, para crear esto, es solo una página, es una simple página. Lo que podéis decir aquí es, añadir una página, y aquí ya podríais crear vuestra tabla de contenidos, con ejercicios de Active Recall. Pero que eso lo veremos en el próximo vídeo. No os preocupéis. Para crear este equipo de Required Text Board View, como podemos ver aquí, hay una función, una funcionalidad que nos ofrece Nougson, es cambiar la visibilidad. Es decir, cómo vemos la interfaz. Aquí podemos ver que está en Gallery View. Pero también lo podemos poner en Table View. Y aquí se genera este tipo de tabla, con todos los textos. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que tú creas una tabla, creas una Gallery View, creas lo que creas, tú puedes cambiar después la forma en cómo la ves. Entonces, siempre que quieras, puedes abrir una página, y aquí tienes la Database. Puedes después crear una Table, una Board, un Calendar, una Gallery View, pero siempre podrás cambiarlo. Es decir, se interseccionan una con la otra. Si vamos a crear una Gallery View, tú podrás encontrar la misma plantilla. Y aquí solo te faltará escribir Required Text, vas a entrar, vas a poner tu fotito, vas a poner lo que es, las propiedades, puedes añadir, pues todas las propiedades como si fuese una tabla normal, como si añadieras una columna más. Puedes añadir, por ejemplo, si está hecho o no. Aquí una de las propiedades sería Done or Not. Y una vez que estuviese hecho, lo podrías seleccionar. ¿Ves qué simple? Entonces vamos aquí, otra vez, a mi Dashboard principal, Classroom Home, y ahora me gustaría enseñaros lo que es Sections. Sections es, pues donde yo tengo la información de mis Teacher Assistance. Cada vez que yo los quiero contactar, pues yo aquí tengo las dos secciones, Primer Teaching Assistant y Teacher Assistant, pues aquí con sus horas de Office Hours y la localización, el despacho donde los puedo encontrar, teléfono, mail, etc. Antes de todo, me gustaría enseñaros esta sección de Required Texts, porque como podéis ver, no tengo Política Defensa de Israel, no tengo libros, pero sí que tengo textos. Entonces yo he creado esta tabla masiva de todos los textos que tengo que leer durante el semestre, con los links, como podéis ver aquí donde puedo encontrar los textos, si los puedo encontrar, con las páginas que tendré que leer, a qué semana o a qué semana pertenece, y aquí yo cuando entre, lo que podré encontrar es esta plantilla, donde aquí mismo, pues yo haré mis plantillas de Active Recall y Corner Technique Method cuando me toque leerlos. Es decir, a estas dos carpetas tomaré mis apuntes Corner Technique y después haré mis preguntas Active Recall. Pero eso ya lo veremos más adelante. No os preocupéis. Aquí evidentemente he añadido una propiedad de columna para dejarlo hecho o no dejarlo hecho. ¿Cómo se hace? Pues añadiendo propiedades. Simplísimo. Entonces, esta tabla, como podéis ver, la podemos pasar a Gallery View y nos saldría lo mismo que nos ha salido con los Readings o Quiet Readings que hemos estado viendo en mi otro curso. Lo que vamos a ver es directamente el sílabus. Como os he dicho antes, el sílabus para mí es el apartado más importante porque vemos una descripción general del curso. Los Readings que se me piden. Ahora veréis por qué no me aparecen aquí. Curses Schedule. Con todas las semanas que me toca presentar escritos, participación, examen final, Policy Review, etc. Aquí lo he organizado de esta manera. El tipo de cosa que es, es decir, si es una simple o mera lección, si es un assignment, si es un examen, una presentación oral. Cuáles son las condiciones de los assignments, cómo van a ser valorados. Y me gustaría enseñaros cómo es que en mi sílabus aparece mi Course Schedule. ¿Veis aquí que está conectado? Si vamos aquí, nos va a aparecer directamente la carpeta principal donde se encuentra mi Course Schedule. Volvamos a Classroom Home. En Classroom Home podemos ir aquí a Israel National Security Strategy Policy y vamos aquí a Course Schedule y nos sale la misma tabla. Entonces me vais a preguntar, hostia, diría que guapo, ¿no? esto de Notion puedes en una misma plataforma, en una misma carpeta, perdón, puedes linkear, conectar otras carpetas, pero no de forma minimalista, sino que se vean, para que tengas una interfaz, una visión completa de todo, ¿no? ¿Qué divertido? Pues sí, esa es la ventaja de Notion, que nos permite tener una vista global sobre todo lo que tenemos que hacer. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se conecta una carpeta con una más general? Bien, pues lo que vamos a hacer con la Reading List. Vamos aquí a Syllabus, ¿no? Vamos a este apartado de Reading List, como podéis ver, aquí es los cuadritos, como he dicho, donde se pueden gestionar las propiedades. Y lo que vamos a hacer es conectar esta Reading Section con la Required Text o Required Readings que tenemos en la Classroom Hall, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es slash and create database link, ¿no? Esta sección de aquí. Create linked database, perdón. Y aquí nos aparecen todas las carpetas, todos los folders que nosotros hemos creado y que tenemos en nuestro Notion. Y una vez aquí, podemos ir buscando cuál es la carpeta que nos interesa linkear, conectar con este Schedule General, que sería, por ejemplo, Reading, creo que es Israel. Bueno, vamos a buscar directamente Israel. Required Text Israel. Cuando vamos aquí y lo conectamos, ¡pum! Nos aparecen los Required Texts, aquí. Para que podamos disponer de una visión general del curso en un mismo apartado, que sería el Schedule. Muy bien. Ahora ya hemos visto lo que sería la Classroom Home, ese apartado general. Ahora podemos pasar a otro apartado, que sería el de General Course Schedule. En este, lo que vamos a encontrar son todos los Assignments que tengo para todas, todas, todas las asignaturas. Como podéis ver aquí, yo lo que he hecho es integrar una propiedad que sería tipo Select para clasificarla según el tipo de assignment de trabajo que es. El Topic, es decir, qué tarea, qué tipo, o sea, qué curso me está pidiendo ese examen. Entonces, lo que voy a seleccionar aquí es Multi Select, porque pueden ser de varias asignaturas. Si dos exámenes coinciden en el mismo día, pueden ser miles de cosas. Como podéis ver aquí, yo solo los he clasificado según si es de curso de filosofía política, si es de curso de American Congress, si está relacionado con solo un curso. Pero también podéis poner otra subcategoría, subpropiedad, en la que escribiréis el tipo de examen que se os pide, pero relacionado con un tema concreto, es decir, examen del tema 1 a instituciones o separación de poderes. O tema 2, Checks and Balances. Y tú puedes crear otra categoría, otra propiedad, con Multi Select y puedes, al mismo tiempo, si queréis, lo podemos hacer ahora, escribir todos los temas que van a salir en ese examen. Por ejemplo, aquí vamos a Text y vamos a Multi Select porque vamos a seleccionar varios temas. Y aquí ponemos, no lo sé, yo que sé, Topics, por ejemplo. Y aquí escribiremos todos los Topics que puedan aparecer. Tema 2, Tema 3, Tema 7, Tema 9. ¡Pum! Y aquí nos aparecen todos. Después ya aparecerán para que los podamos conectar con los otros Assignments. Esa es la gracia del Multi Select. Entonces, vamos a parar a la última sección que os mostraré en el último vídeo. Os haré una especie de Sneak Peek que es la de Class Notes. Class Notes es donde yo tengo todas las notas y es allí donde yo estudio, hago mis ejercicios de Active Recall, hago mis ejercicios de Space Repetition, ¿no? Es allí donde yo organizo todas mis sesiones de estudio y estimulo mi conocimiento para, o al menos mi cerebro, perdón, para que retenga mejor todo lo que he estado aprendiendo durante el día. Entonces, esta sección, como es más larga, es la que veremos en el próximo vídeo, donde os enseñaré cómo complementar, cómo conciliar lo que es la Cornell Technique con el Outlining Method, mi método particular de toma de notas, y después, estimulando mi aprendizaje con ejercicios de Active Recall y Space Repetition. Pero antes de todo, antes de irnos, me gustaría enseñaros esta sección de aquí, la del Planning. Ya os la enseñé en el vídeo anterior, para aquellos que no lo han visto, pues creo que es interesante. En esta tengo la lista de tareas que tengo que hacer. Aquí es donde apunto todas las tareas que tengo que hacer, absolutamente todas. No distingo entre tareas personales o tareas profesionales o tareas académicas. Entonces aquí, en esta sección, podemos ver que podemos incorporar nuevas tareas y posicionarlas según una cadena de montaje. Esta es la BoardView. Esta Tasklist es una plantilla que Notion te ofrece, un template. Antes de explicaros un poco más sobre esto, vamos a añadir otra página y aquí tenéis la sección de Templates. Jugad un poco, investigad un poco y veréis que si vosotros solo os basáis en los templates de Notion ya es suficiente. No necesitáis crear vuestro propio template. Eso ya es mucho más avanzado. No tenéis trabajadores para vosotros, no tenéis proveedores, no tenéis personas de las que dependéis o muchas variables en vuestra vida como para crear vuestro propio template con fórmulas e historias. Si sois estudiantes, sois personas que estáis empezando vuestro propio negocio, con estos templates es más que suficiente. Ya son muy ricos y completos. Así que aquí mismo podéis indagar, investigar, no sé, por ejemplo aquí Educación, hay muchos templates que yo he sacado de aquí, por ejemplo el Classroom Home este donde lo he sacado, donde podréis organizarlo todo según vuestros cursos. Pues para que os hagáis una idea, es desde aquí de donde sacamos todos los templates. Entonces, ya os he enseñado la Task List, si añadís este template en vuestro Notion, os va a salir directamente esta cadena de montaje donde vosotros podréis mover una tarea de un lado al otro según su estado, según si la estáis haciendo, según si está hecha, según si aún está por hacer. Y como os enseñé en el otro vídeo, nosotros, una tarea, le podemos añadir propiedades, por ejemplo, esta es una propiedad que añadiré yo, es decir, que si está hecha o no está hecha. Estos son subtareas en la tarea que tienes que hacer y después, aquí en propiedades, puedes editar las propiedades que quieras que se vean en este dashboard general. Por ejemplo, esta. Como podéis ver, activando y desactivando, se añade esta columna que es la que sí ha sido hecha o no ha sido hecha. Esta columna precisamente es un poco una tontería porque si tenemos una dashboard view como esta, pues solo podemos mover de un lado a otro. Pero puede que salga como especie de to-do list. Y aquí, si nosotros escribimos más cosas, a la que salgamos podremos ver cuáles son las tareas o subtareas que tenemos que hacer. Y a la que marquemos y salgamos, nos saldrán completas. Esa es la gracia de Nuzon. Nos permite tener varias visiones sobre un mismo documento. por último, me gustaría enseñaros rápidamente estos dos últimos. Este es un calendario, como hemos visto. Yo lo tengo en forma de tabla, pero también se puede poner en forma de calendario y os saldría lo mismo. Con el calendario de proyectos, de tareas, de readings, podéis hacer lo mismo. Si hay muchas cosas que tenéis que hacer, para no liaros, podéis cambiar la view, por si os gusta más la table view o la board view o calendar view. Esto, de hecho, también es un template. Es decir, vosotros creáis una página nueva y es tan simple como ir aquí, database, y aquí tenéis todas las vistas, todos los templates importantes, pero que os permiten cambiarlos de un lado a otro. ¿Me entendéis lo que os digo? Que podéis cambiarlos de template a board, de board a list, según vuestros gustos o necesidades. Y finalmente, me gustaría enseñaros este weekly schedule donde no es preciso. A mí me gusta utilizar Google Calendar, pero como podéis ver, aquí también tengo una especie de vista general sobre lo que es my weekly schedule, donde podemos ver un poco qué clases tomo a diario en bloques de tiempo, evidentemente, para que yo sepa cuáles son mis horas libre para hacer los readings, para editar estos vídeos, para producir estos vídeos, para quedar con mis amigos, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy, ingenieros y ingenieras de vida. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que este vídeo sea de muchísima utilidad. Para agradecérmelo, por favor, os agradecería muchísimo que le deis like, que lo compartáis, que os suscribáis, le dais a la campanita para no perderos más de este tipo de contenido que intenta aportar valor positivo. Sobre todo, que en los comentarios dejéis esas preguntas, esas inseguridades, esas sugerencias, esas críticas que podáis compartir en esta comunidad para ayudarla a crecer, para que todos nosotros podamos aprender más sobre cómo funciona esta maravillosa plataforma de Notion. Si ha ido demasiado rápido, no dudéis en enviarme un mensaje en mi Instagram que tengo por aquí o incluso en YouTube, aquí os responderé encantadísimo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo tendréis, sobre todo, no os lo podéis perder. En el próximo vídeo, que no os podéis perder, os voy a presentar cómo con Notion yo organizo mi toma de notas, combinando esas dos técnicas, The Cornell Technique y The Unclimbing Method y cómo estimulo mi aprendizaje con métodos como la Active Recall y la Space Repetition. Y hasta este próximo vídeo os deseo lo mejor. Un besazo. Nos vemos muy pronto.